Amigo José Manuel Nieves, buenas noches Hola, buenas noches Iker, ¿qué tal? Tú eres un pionero en la tecnología Eres una de las personas que siempre está en vanguardia Y de verdad, yo sé que te hubiera gustado estar ahí en el concierto de Michel Yard Impresionante, amigo Sí, me habría encantado Me habría encantado, la verdad Te tiene que gustar a ti alguien que está siempre pensando en nuevos instrumentos Nuevas cosas, nuevas posibilidades de lo virtual Pantallas que se movían, proyecciones como yo nunca he visto Fenómenos tridimensionales que prácticamente llegaban hasta el público Pero lo bonito de José Manuel es que no hay edad El carnet no dice nada Tú te encuentras con gente y imagino que te pasa Y yo hablo con mucha emoción porque esto es que me ha llenado de entusiasmo, de verdad Con personas que tienen a lo mejor 30 años y ya están muertos Muertos de entusiasmo me refiero, ¿no? Y te encuentras con veteranos que es que da gusto arrimarse a ellos para que se nos pegue algo, ¿no? Así es, por desgracia hay mucho muerto viviente Tienes toda la razón José Manuel, ¿ha pasado algo? ¿Ha pasado algo que otra vez ha batido récords cuando tú sacas las noticias en ABC? El impacto es enorme y no me extraña Y no me extraña porque sueles contar cosas que habitualmente no se cuentan Hacíamos un repaso hace bien poco sobre el espacio Y veíamos que hay un montón de cosas nuevas Pero lo que viene a continuación Que no sé si tiene que ver con algún tipo de pliegue Esa posibilidad, ¿no? De que lo que conocemos se convierte en un ámbito extraño Supera cualquier ficción ¿Qué ha pasado? Cuéntanos la historia, por favor Como si fuera una crónica de las tuyas Pues absolutamente Es decir, es una historia alucinante Y de lo más extraño que me he encontrado Fíjate, todo empezó hace unos cuantos días Yo estaba publicando Que también fue un éxito en el periódico Una historia de un físico y matemático Que se llama Benjamin Tippett Y es un experto en relatividad general Y entonces este señor había conseguido publicar Había conseguido hacer un modelo matemático Que demostraba que era posible viajar en el tiempo Una maravilla de tema De esos que nos gustan tanto a ti como a mí Entonces yo hice ese artículo Y me puse a investigar sobre este físico Y entonces me encontré Por casualidad Repasando artículos que él había escrito Me encontré con uno Que solamente el título O sea, me dejó Me dejó boquiabierto Y te digo El título de la investigación publicada En una revista científica Era este Decía Posibles burbujas de curvatura espaciotemporal En el Pacífico Sur Pues imagínate Como para no meterse De bruces Como para no meterse De lleno A ver Que era eso Que estaba contando ¿Burbujas? Repite José Manuel Por favor Porque es un poco Para remarcarlo Con el lapicero mental ¿No? Sí, sí Sí, sí El título Del trabajo científico Era Era y es Posibles burbujas de curvatura espaciotemporal En el Pacífico Sur Publicado el 29 de octubre del año 2012 En Archive.org Que es una remesa De artículos científicos Donde muchos investigadores Publican sus trabajos Entonces, claro Me quedé Pues me buceé en el artículo Y entonces me encontré Con una historia Extrañísima ¿No? Es un artículo científico Que empieza Empieza Con estas palabras Y no me resisto a leértelas Porque son alucinantes ¿No? Y dice así Estas son las primeras palabras De este artículo Dice En el año 1928 El difunto Francis Wylan Turston Publicó un manuscrito Scandaloso Para advertir al mundo De una conspiración global De ocultistas Entre los documentos Que reunió Para apoyar su tesis Se encontraba El relato personal De un marinero Llamado Gustav Johansson Describiendo un encuentro Con una isla extraordinaria Las descripciones de Johansson De sus aventuras En esa isla Son fantásticas Y se consideran El más enigmático Y el punto culminante De la colección De documentos De susto En este trabajo Sostenemos Que todos los fenómenos Que Johansson Describió Pueden explicarse Como las consecuencias Observables De una burbuja De curvatura Del espacio-tiempo Es decir El tal Johansson Que ahora Ahora te diré Que es lo que vio Todo lo que vio Que era Como fruto del LSD Casi O sea Como fruto De una alucinación Es explicable A la luz De la física moderna Como si se hubieran metido Dentro de una burbuja Espacio-temporal Y estuviera observando El mundo Desde dentro De esa burbuja ¿Qué le pasó a este hombre? José Manuel ¿Qué le pasó a este hombre? 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 Pues 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 Le pasó Le pasó lo siguiente Después de un encuentro Con Este era noruego Era Comandaba una oleta Que se llamaba Emma Y entonces En su manuscrito Lo que cuenta es Pues como La Emma Fue atacada Por unos piratas En los mares del sur Todo de película Y Y Sobrevivió Al ataque de los piratas Con algunos de sus hombres Y se encontró Con una isla Que no venía en los mapas Entonces Naufragó La mayor parte de sus hombres Menos unos pocos Murieron todos Y el resto de los hombres Los que sobrevivieron Al final murieron todos Menos él En esta isla Todo era Todo funcionaba al revés Toda la geometría De la isla Estaba al revés Él habla De cualidades Geométricas Aberrantes Fíjate Por ejemplo Y esto es el manuscrito Del marinero Hace esta descripción Dice Encontramos Una gran puerta De granero Y no podíamos Decidir Si estaba En posición vertical O tumbada Como una trampa O puerta de sótano La geometría Del lugar Estaba equivocada No se podía Estar seguro De que el mar Y el suelo Estuvieran en posición horizontal Por lo que la postura Y la posición De todo lo demás Era fantásticamente variable Todas las reglas De la materia Y la perspectiva Parecían perturbadas Esto es lo que dice Johansson En su manuscrito Entonces Lo que ha hecho Tippett Lo que ha hecho este científico Ha sido Claro Tenemos que tener en cuenta Que estamos en el año 1928 La teoría general De la relatividad De Einstein Está formulada Hace apenas unos años Este señor No estaba En absoluto Familiarizado Con esas Con esas teorías Ni sabía Lo que era Una geometría No euclidea Es decir Donde las líneas rectas Los ángulos Las cosas No tienen Las relaciones Y las perspectivas Que nosotros tenemos Tengo que decir una cosa Tanto Johansson Como el tal Zuston Donde estaba El manuscrito De Johansson Después me di cuenta De que Los dos Personajes Aunque el científico No lo dice Estaban Incluidos En un relato De H.P. Lovecraft Del mismo año Del año 1928 Un relato Que se llamaba Kal Of Chutlu Que era una especie De demonio Que venía De otras dimensiones Pero claro El científico Elimina Todas estas Partes De ficción Y de conspiración Y se queda Solamente Con la visión Del marino Que ahora mismo Te diré Que no sé Si el manuscrito De Johansson Solamente Lo sacó Del relato De Lovecraft O si realmente Tuvo acceso A un manuscrito Original Del marinero Porque él no lo aclara En el estudio Por eso es lo menos Importante Lo que Lo que Lo que nos Explica Lo que nos explica El científico Es que Por algún Caso Que ahora te diré Cuáles son las posibilidades Este hombre Se metió dentro De esta burbuja De espacio temporal En el cual Todas Las edificaciones De la isla Las cosas Que había en la isla Pues se veían Como Todo deformado Con las paredes Los muros Curvos Las estructuras Curvas No podía distinguir Entre el arriba Y el abajo En otro Párrafo Cuenta Como si Hubiera un pozo Que él Viajaba desde el fondo Del pozo Hasta la luna Y luego volvía Otra vez Al fondo del pozo Es decir Unas cosas Alucinantes Tippett El científico Se pregunta Entre otras cosas Porque Johansen Fue rescatado Unas dos semanas Después Se pregunta Cuando Y cuando Le encontraron Los marineros Que le encontraron El barco Que le encontró Decían que estaba En un estado Absolutamente lamentable Estaba fuera de sí Estaba completamente Desorientado Tenía alucinaciones Es decir Estaba como Enloquecido Después de todo esto Que había visto Claro Y el científico Se pregunta Cómo es posible Cómo es posible Que este hombre Hubiera logrado Sobrevivir Tantos días Y en esas condiciones En las que estaba No sabía Ni que tenía O sea No estaba Ni siquiera En condiciones De saber Que tenía que comer Que beber Que dormir Para poder sobrevivir Es decir En tan lamentable Estado Se encontraba Cuando 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 fue rescatado Pero es como Si hubiera vivido José Manuel Una pesadilla Este hombre Y Absolutamente Pero No Que absolutamente Pero lo que dice Tippett Es que claro Dentro de una burbuja De curvatura Espacio-temporal No solamente Las dimensiones Espaciales Son aberrantes O son completamente Fuera de lo que Nuestros sentidos Nos enseñan Sino también El tiempo Es decir Este marino Probablemente Apenas vivió Toda esa experiencia Duró apenas Unas horas En su experiencia Personal Mientras que Fuera de la burbuja Estaban pasando semanas Claro José Manuel Pero lo curioso es Primero Hay un elemento Sospechoso Y es que Este científico Haya eliminado Algunos datos A no ser que tuviese Otra tipo de Otra información Para llegar al documento Pero lo esencial Es que Sea una recreación De Lovecraft O haya documentos reales Este científico Lo publique en una revista O en una serie De publicaciones De gran calado Y él piensa Que sí que existen Es decir En la investigación teórica Que sí que existen Burbujas De deformación Espacio-temporal En diferentes puntos Del planeta O en diferentes enclaves Y es que Curiosamente En esta semana Se han publicado Varias cosas Sobre Prácticamente Que ya tenemos Instrumentos Para el posible Viaje en el tiempo Ha coincidido Con esta noticia Yo no sé Si luego ha habido polémica Este científico Se mantiene Sus treces ¿O qué? Perdón No tenemos instrumentos Tenemos un modelo Matemático Tenemos un modelo Matemático Y además Es este mismo señor De Tippett Lo que pasa Que este modelo Matemático Las burbujas De curvatura Que son absolutamente Posibles en física No hay nada que decir Pero requieren De otra cosa Para poderse producir Que es de materia exótica Entonces Materia exótica Tipo Agujeros de gusano Agujeros de gusano Que sean atravesables Motores de curvatura Los famosos De Star Trek Que dice Para un motor de curvatura Y entonces Atraviesan las galaxias Curvatura espaciotemporal Claro Si lo que todos los que no sabemos De ciencia Imaginamos con el ejemplo De los pliegues espaciotemporales Agujeros de gusano Todo este mundo Que sabemos que anda por ahí Pero que todavía Es muy conceptual Pero que los científicos Se van aproximando a él Tú la semana pasada El domingo Nos hablabas de teorías Que antes estaban Completamente descartadas Y en la ciencia ficción Y también por eso Retomamos un poco el tema Y ahora ya está en la mesa De muchos científicos De primer nivel Ortodoxo El tema de si hay Civilizaciones extraterrestres Que estén empleando Sus estrellas Como diseños De tecnología futura Bueno Esto sería parecido Llevamos Décadas José Manuel Décadas Escuchando el tema De pliegues en el espacio Historias de otras dimensiones Pero sería La teorización O el ejemplo De que esto ya está En la mesa De científicos Pero aquí no falla el tema Son científicos No solamente No solamente Claro que sí Además a mí Fíjate Fíjate lo que te digo Que haya Haya cogido Tippett Realmente El manuscrito Del marinero O lo haya cogido Del relato De Lovecraft Me da igual Me da igual Porque el hecho Es que esa descripción Incluso Vamos a suponer Que solamente existe En el relato De Lovecraft Que también es De 1928 Esa descripción Existe Tal y como te la he leído Y da igual De donde se la puede Haber sacado Lovecraft Para hacerle una descripción De lo que se ve Desde dentro De una burbuja Espacio-temporal Con tanta precisión Con tanta precisión Y han pasado Desde 1928 Hasta ahora Han pasado Casi 100 años Han pasado 90 años Ahora sí sabemos Ahora dominamos La relatividad general O sea Lovecraft O otros documentos A los que acceden Este científico Era una profecía De lo que estaba Por venir 90 años después En el conocimiento científico Sí Pero una profecía Puede ser Puede ser La de Julio Verne Que Julio Verne Se imagina Como disparan A un señor Con un cañón Que era lo que había En la época Y le mandan Hasta la luna Bueno No tiene nada que ver Pero lo que se describe La forma de describir Las cosas Que Ficción o realidad Relato O documento real Y se describen ahí Son exactas De como se verían Porque están hechos Todos los cálculos Yo te puedo enviar El estudio Para que lo veas Son exactas A lo que vería Un señor Que estuviera En la piel De ese marino Dentro De esa burbuja Y eso No lo puede saber No lo podía saber Lovecraft Y no lo podía saber El marino Johansson Si es que realmente Existió O sea Me da igual Que la fuente Sea el documento Del marino O sea el relato De ¿Entiendes lo que te quiero decir? Perfectamente O sea el relato Claro Es lo mismo El caso es que Esa descripción está Y esa descripción Coincide perfectamente Con lo que Calculándolo Con la física Y con las matemáticas Se vería Desde dentro Y la realidad Como veríamos Nuestra realidad A través De una burbuja De espacio-tiempo Luego está la cuestión De cómo Como tú bien decías De cómo podía haber Cómo puede haber Llegado hasta allí Y te decía Que hace falta Materia exótica Entonces El propio científico En su estudio Y aquí tenemos Otro ejemplo De lo que hablábamos El otro día El propio científico Dice Que esto Lo único La única posibilidad Es que Fuera fruto De una tecnología Absolutamente Inabarcable Para nosotros Inalcanzable Para nosotros De una civilización Que pudiera estar Utilizando Ese tipo de burbujas Para desplazarse A través Del universo Y que Pues por lo que sea Llegarán al Pacífico Sur Y se entrarán Con un testigo Con un testigo O con más de un testigo No lo sabemos No hay otra posibilidad Porque La materia exótica En nuestra realidad No existe O sea No es que no exista No se da Y mucho menos Dentro de la Tierra Eso es una cosa Que está Tora de discusión Es decir Si ha llegado Es a lomos De una De una tecnología Una tecnología Capaz de dominar Por ejemplo Un motor de curvatura El de la ciencia ficción Pero en la realidad Y de irse desplazando Por el universo En una burbuja Espaciotemporal Dentro de la cual El tiempo pasa De forma distinta Si nosotros Nos pudiéramos meter Dentro de una De estas burbujas Y viajar en ella La velocidad de la luz Ya no cuenta Aquí Podríamos ir Muchísimo más rápido Porque sería Todo el resto del universo El que se movería A nuestro alrededor Y pasarían los eones En el universo De fuera Y nosotros Lo veríamos Lo contemplaríamos Como si fuera Una película Pasada rápidamente Pasarían los eones Y las estrellas Y las civilizaciones Pasaría todo Mientras nosotros Hacemos Nuestro viaje Entonces Eso me parece Doblemente alucinante Por eso Cuando te escribí Para contarte este tema Que estaba entre Ya me conocéis Yo estaba entre Creérmelo y no creérmelo Pero claro Diciéndole quien lo dice Que no es ningún idiota Tiene un montón De trabajos publicados Todo sobre 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 este tipo de cosas Porque es su especialidad Es un especialista En la relatividad De Einstein Y claro La relatividad de Einstein Permite una serie de cosas Que están fuera De nuestro alcance tecnológico Pero si están dentro De nuestro marco teórico No somos capaces De conseguirlas Pero Es posible Que ahí fuera Hay alguien Que si que lo haya conseguido Que maravilla José Manuel Las sensaciones Que están llegando A las mesas De los científicos Ideas Que nos parecían Propias de la ciencia ficción Yo no sé Brevemente Porque no queremos Abusar mucho de ti Estas horas ya casi Intempestivas Y te agradecemos mucho Tu visita en vivo Visita en vivo A nuestra casa Virtualmente Pero en vivo Y con nosotros En el tema Por ejemplo De teletransportación O tema de viajes En el tiempo Por tanto Esto no es una ficción Se sigue trabajando Científicos de pata negra Puros y duros Siguen trabajando En la posibilidad De estas deformaciones Del espacio-tiempo O de estas posibilidades De atajos en el tiempo José Manuel Mira Por supuesto Mira Esta noche Justo antes De hablar contigo Hace media hora He terminado de escribir El artículo Que va a salir mañana En el periódico Y te lo adelanto Otro grupo de investigadores Esta vez Del Instituto Max Planck Del Instituto Max Planck En Alemania Que dicen Que las ondas gravitacionales Esas ondas gravitacionales Que fueron previchas Por Einstein Hace más de un siglo Y que las hemos conseguido Descubrir Hace solo dos años Que son como esas ondulaciones En el tejido Del espacio-tiempo Provocadas Por masas muy grandes Agujeros negros Que chocan O cosas muy grandes Provocan Como si fueran Ondas en un charco Que deforman Estiran y encogen El tejido espacio-temporal Y forman estas ondas Bueno Pues esas ondas Han sido detectadas Y hay un grupo De investigadores Que dice Que las dimensiones Ocultas Del universo Pueden estar Pueden resultarnos visibles A través de estas ondas Es decir Que el gran misterio Que tenemos en el universo Que es la gravedad No sabemos Lo que es la gravedad No tiene nada que ver Con las otras fuerzas Fundamentales De la naturaleza Hay cuatro fuerzas Fundamentales Que son El electromagnetismo Las dos fuerzas nucleares Una fuerte y una débil Y la gravedad Pues la gravedad Se escapa No hay una partícula Que pueda dar cuenta De la cantidad mínima De gravedad Igual que sí que la hay Para el electromagnetismo Que es el fotón O para la fuerza nuclear fuerte Que es el gluón O para la fuerza nuclear débil Que son las partículas V y Z Es decir La cantidad mínima De información Que transporta esa fuerza Para la gravedad No existe Y una explicación posible Es que Evidentemente Nosotros solamente vemos Cuatro dimensiones Tres En el espacio Y una en el tiempo Son cuatro Pero en el universo Hay más dimensiones Están enrolladas En las Dentro de En los En los Pliegues más íntimos De la materia Existieron Se manifestaron En momentos muy concretos Durante el Big Bang En los instantes Después del Big Bang Y para determinados Fenómenos cuánticos A pequeñísima escala Pero están ahí Puede haber hasta Once dimensiones más No tenemos forma De acceder a ellas Y ahora Gracias a las ondas Gravitacionales Porque se piensa Que la gravedad Puede Manifestarse No solo en nuestras Tres dimensiones Espaciales En las que vivimos Nosotros Sino en todas Las demás Y que por eso Ahí está el misterio De la gravedad Que también existe En las otras dimensiones Que nosotros No podemos ver Y gracias a las ondas Gravitacionales Con determinados detectores Que estos señores Proponen su construcción Han calculado Dos efectos Que si los encontramos Sería la primera prueba Física Y experimental De que hay más dimensiones En el universo José Manuel Yo te agradezco Este adelanto Del reportaje Hablábamos antes Del entusiasmo Y de Los que ya somos veteranos En el fondo Es como una Bandera de enganche Y yo puedo decir Que José Manuel Nieves Cuando ponemos En la pantalla Algunas imágenes Del espacio Y los planetas Salen En esa extraña Sinfonía Me cuentas ahora Querido amigo Que sabemos poco De la gravedad Y resulta que es la fuerza Que parece Que casi todo lo ordena Y sabemos poco todavía Y cuando aparecen En nuestra pantalla Los espacios siderales Los últimos hallazgos La sensación De asombro Nos recorre Nos invade Y yo te he visto Como se te ponían Los vellos de punta Pero literalmente Con algunas imágenes Y yo creo que eso En el fondo Es el mismo principio De lo que hablábamos Con Jean-Michel Yard El estar absolutamente Entusiasmado Ensimismado Y sanamente obsesionado Porque lo que estamos viendo No sé Si nos dará tiempo A ver muchísimas cosas Espero que sí Porque un día Si quieres hablamos También de la longevidad Pero yo creo que viviremos Mucho más tiempo Viviremos mucho tiempo Ojalá Para ver todo esto Hacerse verdad Espero que unas cuantas Por lo menos Y que de verdad Te lo digo Espero que unas cuantas Y sí Es verdad Que me sobrelleva Pero a mí Lo que más me maravilla De todo Es que con lo pequeñitos Que somos Tanto en el espacio Que somos insignificantes Como en el tiempo Que también lo somos No ocupamos nada Un pestañeo En la historia Del universo Seamos capaces De abarcar Todo eso Con nuestra mente Sí Es increíble Eso para mí Eso es absolutamente increíble Este mono humano Que de repente Abandonó su territorio Y está ya pensando En burbujas Despacio y tiempo Y está Diseñando cosas Que nos parecían increíbles Y se hace nada Como decía El científico Dice Probablemente Somos Los humanos La forma Que tiene el universo De preguntarse Por su propia existencia Compañero José Manuel Nieves Suerte Con el artículo de mañana Seguiremos preguntándonos cosas Están venga a pasar cosas En el ámbito Puramente científico Que superan La ciencia ficción De hace nada Lo que consideramos Ciencia ficción popular Está siendo superado Gracias entre otras cosas A la tecnología Te mandamos un abrazo Grandísimo compañero Gracias por la crónica Uno muy fuerte Para vosotros Un abrazo Un abrazo fuerte 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 Gracias.